Y después de mucho esfuerzo, muchas batallas, muchas lágrimas por gente que me troleaba, que decía que sola no iba a llegar a ninguna parte, que siempre iba a ser la eterna bronce. Adivinen quién cambió de estatus. No soy la mejor, pero mi grupo me hizo la partida. Así que a partir de ahora, ya soy veterana. Gracias por su apoyo. ¡Tata!